¿Ustedes saben qué se parece el coco en el que estuvo Don Gedeón y todos los muchachos de Sábado Felices al coco de Disney? ¿Y qué? Que las dos hacen llorar. ¿Les pasó algo extraño dentro de la grabación? ¿Que ustedes dijeran, hijo de madre, nos asustaron? Pues asustarnos, a Robinson lo tenían paniqueado. Y el man me decía, hermano, no puedo dormir, se me aparece, se me sienta, siento que me vea. ¿Qué se le parecía? ¿A la Sara Corral o la Sara Corral? Robinson nos ayudó muchísimo en el guión. Hicimos 20 versiones del guión, 20. Claro, porque era buscar cómo, o sea, el público, tú eres consumidor de terror y el público de otras cosas. Ah, es el terror de terror. No más de terror. Es el terror de las mujeres de la canción. Consumidor. Continuemos. ¿Y entonces, Farol? Y el público de terror es muy exigente. Sí, claro. Uno se mama como el scream, como de ¡vah! Sí, ya como que busca otras cosas y hay una competencia muy internacional. Estas películas, pues compiten con Estados Unidos, con Japón, con Corea. Entonces teníamos que ponernos en esas latitudes sin perder lo nuestro. Por eso cogimos el mito de la patasola, pero con una visión muy contemporánea, muy para los jóvenes y pues con una visión muy internacional también. Ay, pero por favor, trompetero, dígame que en esta película no llevo a Tavo Bernate. No, esta vez no fui a Tavo Bernate. Película de trompetero. Ya uno sabía que iba a aparecer a Tavo Bernate a decir hola. No, Tavito era un divino. Es un divino. Me ha colaborado muchísimo y yo lo quiero mucho. Hice una película muy linda que se llama Los Originales. Sí. Y se hizo un personajazo ahí ese mal. Que daba miedo, ¿no? No. Yo vi la actuación y me asustó. Claro, venga, ya que estamos hablando de terror, ¿vos participaste tanto en El Coco? No, yo no hice El Coco. Yo hice la primera que hizo Dago de humor, terror, que fue Muertos del Susto, que fue un kit. Eso fue bueno. Sí, brutal. O sea, fue como el primer taquillazo. ¿Ustedes saben qué se parece El Coco en el que estuvo Don Gedeón y todos los muchachos de Sábado Felices al Coco de Disney? ¿Es qué? Que las dos hacen llorar. ¡Nueve cuarenta! ¡Amor! Yo dormiría ellos. ¡Ay, entonces! Pero lo que sí puedo decir es que, aparte de esos sustos, sí hubo como una energía todo el tiempo que nos condujo. O sea, Marica, esa película se hizo como la patasola quiso. Ella dirigió. Ella dirigió, ella quiso. Vea, teníamos, ya íbamos a rodar en una locación, la teníamos armada y todo, y la locación se cayó. ¡No! Y nosotros, no, no va a haber película, estábamos a ocho días de rodar. Y como por arte de magia, en un aviso de Facebook apareció la locación que utilizábamos finalmente. ¿Cómo diciendo Acacia? Acacia es. Se arriende a la locación para patasola, decía. Y lo mismo aquí. Lo mismo con el casting, lo mismo con el guión. Como que yo no encontraba al protagonista, no encontraba a los protagonistas. Y de pronto, Robinson Díaz, Ramiro Menezes, o sea, había visto a media Colombia. ¿Y qué protagonista? No, o sea, las estrellas más importantes de Colombia me dicen, queremos estar en la película ahí. Mire, es... Y además estar gratis, que eso es lo más importante. Bueno, sobre todo gratis. ¿Qué género? Ahí fue donde se asustó Trompetero cuando... No, 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 Robinson y Ramiro se portaron, estuvieron, se pusieron en la camiseta. Qué lindo. Harold, hay un tema con las películas de miedo y más cuando se habla de muertes, asesinatos, la patasola que mató al bebé. A veces caen en ese mundo de que el maquillaje es excesivo, la sangre, la descuartizada, y entonces uno entra ahí como a decir, esto está como... Sí, exactamente. ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Hay ese tipo de escenas? O sea, hay sangre, hay sangre, pero nosotros nos cuidamos mucho de no caer en un género que se llama el gorro. Ok. O sea, hay sangre, pero medita y está en su dosis. Y lo que tú decías ahorita antes de entrar al aire, que en las películas de terror hay mucho... Acá hay mucho suspenso, mucho thriller para llegar a ese golpe final. Uno ve películas tan sangrientas que uno no sabe si el director es Tarantino o Mario Montoya. ¡Ah, fue más... ¡Ah, fue más... ¡Nueve!